El método 1x2x3 fue creado por Carlos Saavedra y está orientado a prevenir, a mejorar y tratar las enfermedades cardiometabólicas, que son el principal problema de salud en nuestro país y en el resto del mundo. Les vamos a presentar el método 1x2x3 diseñado por Carlos Saavedra. El primer paso es identificar la carga con que cada grupo muscular debe trabajar para conseguir el máximo esfuerzo. Esta será la que nos permita hacer ni más ni menos que un minuto de repeticiones. Si a la mitad del tiempo está muy cansado, la carga elegida es muy alta. Si por el contrario, después de hacer un minuto de repeticiones, el cuerpo puede hacer más esfuerzo, la carga elegida es muy liviana. Este método consiste en trabajar diferentes grupos musculares y son 5 diferentes tipos de ejercicio. Ejercicio, flexores de brazos o bíceps. Nos sentamos en una silla y con una mancuerna estiramos y flexionamos cada brazo durante un minuto. Ejercicio número 2. Extensores de brazos o tríceps. Coloque los brazos detrás de la nuca y estire y flexione hasta completar un minuto. ¡Gracias! 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 Ejercicio 3. Pecho, hombros, tríceps y bíceps. Recuéstese en un banquillo o colchoneta y con una pesa en ambas manos, suba y baje los brazos hasta juntarlos. De esta manera, además de trabajar el pecho, estará trabajando hombros, tríceps y bíceps. 4. Ejercicio. Flexores de tronco o abdomen. Acuéstese en una colchoneta y coloque los pies en una silla formando un ángulo de 90 grados Ponga las manos detrás de la cabeza o simplemente hacia adelante y contraiga el abdomen sin que los hombros toquen el piso Quinto ejercicio, extensores de piernas o cuadríceps Sentarse al borde de una silla asegurándose que los pies y las rodillas estén alineadas con los hombros y cadera Colocar las manos cruzadas sobre el pecho o en la cintura Levantarse de la silla en forma perpendicular al techo Tratando de mantener la columna lo más recta posible Si este ejercicio ejecutado durante un minuto es excesivo para usted Cámbielo a un escalón para ejecutarlo con una sola pierna a una altura en que un minuto de extensiones le provoque el cansancio esperado Método Saavedra 1x2x3 Este método está diseñado para disminuir glucosa, tensión arterial, colesterol elevado y revertir resistencia a la insulina Factores implicados en la aparición de las enfermedades cardiovasculares Tiene la ventaja que a diferencia de los ejercicios aeróbicos no provoca estrés cardiovascular Ni tampoco ocasiona lesiones en las articulaciones Lo puede realizar prácticamente la totalidad de la población Y lo puede realizar todas las personas de diferentes grupos Se recomienda que se realice cuando menos dos veces a la semana